Hola, buenas señores de la muerte y estamos en un nuevo episodio de Dark Souls 6 En matización vamos a jugar ya directamente por donde lo dejamos Vale, estoy casi seguro que era por aquí Ya que matamos al árbol con la guadaña, a pesar de ser muy difícil Ya que la guadaña no es un arma muy buena Pero, eh, dije que me lo iba a pasar Ah, por cierto, no tengo ojos Es lo que hay, es lo que pasa cuando eres la muerte Me quedas sin ojos y esas cosas Pero bueno, era un bicho grande que matamos con un arma difícil Pero sin problema Porque no van a salir más bichos grandes como esos En este juego no se trata de eso Vamos a coger este objeto Un asco, vale Hola señor Entonces seguro que parecía que quería ser mi amigo Pero no, para nada, para nada Está muy cabreado ¿Congelado? ¿Qué quiere decir congelado? Yo me noto bien Tal vez algo más fresco de lo habitual Pero para nada, congelado Bueno, ya me toca pegar a mí Todavía no Vale Au Corre, corre, Dutch No puedes morir ahora Ah, me he tomado Me he tomado mi mierda Jódete Otra cosa no Pero lejos llega el arma Au ¿Pura? Vale, bien Que bien, que bien Que bien Me he tomado mi mierda Me he gastado todas las mierdas con él Joder Necesito un campamento ya Oh, mira Una hoguera, ¿veis? Justo lo que yo pedía Muy bien Necesito fragmentos de titanita Por favor Sé que antes los despreciaba Pero ahora Los necesito para subir este arma Los necesito urgentemente ¿Tú qué eres? Oh, eres Un palomo Muy bien Muerto, señor palomo ¡Dai, señor palomo! La fucking muerte, chaval Tienes nada que hacer contra mí ¿Un objeto? Hay un señor aquí Custodeando un árbol Ahora este árbol es mío What the fuck? Mi árbol No, tú árbol Vamos a matar a esos dos caballeros Que también llevan guadañas Me creéis muy guays Eh, queréis copiarme Y no sois ni medio Deadzone En verdad no hacen nada Solo se quedan ahí ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Humo Humo ¿En serio me vas a atacar con humo? Soy mejor que eso, chaval Con humo a mí Por favor Eh, una zona de no retorno ¿Qué decís, chicos? He oído un paso Hacemos la zona de no retorno Vamos, YOLO YOLO ¡Vamos! ¡Tíramelo todo! No estoy nervioso para nada No hay nada Cogemos este objeto de aquí ¿Hola? Señora brujita ¿Quiere que seamos amigos? Podemos ser su amigo Si usted quiere ¿Por qué viene andando hacia mí De esa manera? Tan intimidatoria No lo aprecio ¿Qué hace? No Se afile En mi presencia What the fuck Si crees que así me vas a dar alguna La llevas clara Úsala como una espada normal No golpes el suelo Así, ¿ves? Así Puede que tenga más futuro Uy, brujita Uy, brujita Estás muy jodida Así, así Así tienes más futuro Usándolo ¡Hala! ¡Al hoyo! Soy la jodida muerte No puedes pretender Ganarle a la muerte Primero es pegando De golpes al suelo ¿Ves? Ahora me quedo Con tu cuchillo de carnicero Es lo que pasa Vale Nope Por ahí hay un puente De muerte y destrucción Con un mogollón de enemigos O subir por arriba Elijo subir por arriba Aquí solo tenemos Un enemigo Custodiando un objeto Probablemente Ahora haga todo Lo de clavarse la daga Y esto no va a hacer nada Se va a morir antes Fuck yeah Framento de Titanita Titanita Fuck yeah Muy bien Parece que no tenemos Más opción Por favor Deje Caballero Está usted obeso Lo mejor es que está vivo ¡Está vivo el cabrón! Estaba ahí Haciéndose el dormido ¿A qué esperabas Para despertar? He matado a tu compañero Y no te has despertado Muy bien Por abajo Como que no se puede ir Así que vamos a tener que pasar Por el puente de la muerte ¿Estáis listos chicos? Vamos allá Al hoyo Me vas al hoyo Pero tiene alas Así que tampoco creo Que este al hoyo Le importe mucho Me están tirando humo No veo nada Plumas por todas partes Me parece un parquei Vale, vale, vale Ya hemos pasado eso Chicos Tranquilos por favor Estabais demasiado nerviosos ¿De dónde sales tú? ¿Por qué tienes los ojos rojos? Tranquilícese Tranquilícese Uff Estáis todos muy alterados Vamos a pasar por aquí A coger esos objetos Que he visto ¿Dónde era? ¿Cómo llego hasta allí? Muy bien chicos Suicidémonos No veo el modo de pasar Si no es saltando Me he quedado En el jodido borde Vamos a estaminar Recargar rápido ¡Esto es Simplemente te dejabas caer por ahí Y ya está Llegabas aquí Pero no Yo he tenido que saltar Desde ahí arriba A lo loco Arriesgándome a la muerte Y caer Encima de perros asesinos Oh, una hoguera Y nuevos amiguitos Con los cuales No me veréis hablar Porque si no Se va a hacer muy largo el vídeo Pero hablaré con ellos De momento Me siento en la hoguera Vamos a ver De momento Tíos con palo Palo es mucho más largo Y te empalo Lo pilláis porque Son enemigos con palo Llevan un arma Que es un palo Entonces En fin Tenemos dos opciones O dejarnos caer por aquí O ir Por la rampita Dejarnos caer Obviamente Siempre lo difícil Nunca lo fácil Aquí hay un objeto además ¿Veis? Nos habríamos perdido ese objeto Si no se hubiésemos dejado caer por aquí Y aquí Tiene que haber una emboscada Nada más caer o algo ¿Verdad? ¡Huyo! Bien hecho Dej No parece haber nada Oh, esto lo recuerdo Del primer Dark Souls Unos hongos venenosos Ahí delante he visto algo Que se mueve ¿Lo veis? Está respirando Se acaba de dar la vuelta Caballero No engaña a nadie No engaña a nadie Quería usted arallarme la cara Haciéndose pasar por Cruz Jodido Se engaña a bobos Si creen que pueden conmigo Vamos, perro Come at me ¡Bam! Bateado, chaval Para fin, pa' fin Ya este caballero Lo vamos a ¡Oh! Guadaña por el ojete No sabes que guarda ¡No! ¡Ven, planetarita! Con este trío Bien, tres mosqueteros Para enfrentarse a mi guadaña ¡Au! ¡Au! Vale, parece que se van a usar bien su palo Eso es lo que dijo ella ¡Au! Caballero 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 Yo tengo menos tiempo Mi palo Es un palo nuevo Por favor ¡Corre! ¡Madafuckers! En serio Esto es con lo que me vienes ahora A dar sol Cangrejos Pobres y pequeños Cangrejos Joder Eso no es un cangrejito Eso es un cangrejazo Vale, aquel parece que me ha visto Come at me, bro No tengo miedo Un puñetero cangrejo A sacaer A sacaer A sacaer, cangrejo Tengo miedo Esos fumarajos Au Eso tal vez haya dolido un poco Pero no pasa nada Muere ¡Muere fucking cangrejo! ¡Cangrejos con esteroides a mí! ¡Sí, hombre! ¡Muere! ¡Cangrejo! ¡Oh! ¡Cómo me la he jugado! En el último momento ¡Muy bien, cangrejo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, vale Esa era de prueba Esa era de prueba No se vale Ahora, ya se vale Está muy duro Eres un puto cangrejo A ti te parto yo Con unas pinzas En Navidad Y ahora llevo una puta guadaña Y no puedo hacerle una mierda ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Estuve cansada por lo de la Navidad ¿Verdad? ¡Muy bien! No pasa nada No hay problema ¡Vamos, motherfucker! ¡Round 2! Esta vez vas a caer ¡No tienes nada que hacer! ¡No tienes nada que hacer! ¡Ok! ¡Ehe, he, 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 he! ¡Si, ca, te panza arriba, motherfucker! ¡Qué, se hace con la victoria! ¡Cangrejos a mi! ¡Pues si, hombre! ¡Muy bien! Ahora toca a hombres palo ¡Vamos a ver! ¡Hombres palo son afa biches! Ah, si quieres venir tú primero Por mí adelante Está ahí todo en plan en guardia En plan, vamos Vamos, tengo un puto palo, no te temo Yo creo que si me temes Vale, tal vez no Tal vez me crea que doy más miedo Del que en verdad doy En verdad soy un tío con una guadalla de granja Vestido con aramos Así que... Pero no, 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 no Soy la fucking muerte, chicos, recordad ¡Bew! ¿Me va a quedar eso lo hace un granjero, a que no? ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre, Death! ¡Corre, Death! ¡Ya estamos jodidos de nuevo! ¡Cura! Lo siento por esto, pero... ¡Granada! No lo siento para nada Los voy a lamear vivamente Tienen un panzano Deberían de estar mojados Y no afectarle el fuego Pero al parecer le afecta Así que... Punto para mí Vamos a matar a todos estos cabrones Que están por aquí Vas a empalar a tu abuelo ¡No viva! ¡Oh! ¡No sé cuántos zombies de esos puede haber aquí! ¡Cuánta gente vive en el panzano si no hay casas! Hay una puta mierda aquí Y está todo plagado de gente En serio, ¿qué pasa? ¿Hay rebajas? ¿Hacen descuentos aquí de algo? Y yo no me he enterado aún Está todo lleno de gente Y champiñones Dark Souls, un juego en el que te enfrentarás A las bestias del abismo Tus peores horrores Ya con garachas champiñones No entiendo por qué le tiene que quitar toda la vida Excepto ese chispí Ya se la podría quitar toda El hacerle el bow, madafaka ¡Hala! ¡Al hoyo! ¡Y con palo! Espero que no haya más tíos con palo Escondidos por aquí Vale, sí que hay Gran escudo de dragones gemelos Eso tiene un nombre chulesco Vamos a matar a esta coalición de setas ¡Morid, setas! Os lo ordena la propia muerte Bueno, al menos su hijo Yo es que estoy ahora de recadero ¿Vale? Hoy día de fiesta Y él no trabaja Así me envenena la puta seta Eso no quiere decir que por ahí sin morirse Cuando la muerte no trabaja ¿De acuerdo? Cuando la muerte no trabaja Yo la sustituyo Es lo que hay Te vamos a dar por el culo Vale, va a ser que tal Te vamos a dar por delante No, me han envenenado Madafaka Son unos fanbixes Voy a tener que usar Un objeto de antienveneno Estoy harto ya De matar setas Y tíos con palo Es lo único que hay aquí Setas y fucking tíos con palo En serio, no hay más nada Es desesperante Por fin se ha ido el veneno Menos mal Vamos a ver Que por aquí parece un bonito sitio Por el candar Lleno de Tumbas y cosas así Parecido haber una hoguera por aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Hoguera Fuck yeah A ver, que habrá por aquí Parece una guarida ¡Con un caballero aquí escondido en la esquina! ¡Ja, ja, ja! Creías que podías sorprender A la muerte si he venido por tu alma Que tú no lo sepas, ojos rojos ¿Eso qué? Ante mis pies Chicos No quiero alarmaros Pero hay un tío ahí Parece que lleva una porra bien grande Y seguramente no sea buen oso ¿Qué hacemos? ¿Qué pregunta Dierdex? Por supuesto Robar su alma y matarlo Hola, humilde caballero En enfrentarme a usted Con honestidad Y Tirando bombas Desde la lejanía Ah, vale Eso duele Eso duele un capazo Y se le va la olla mucho Por lo visto Al parecer eran dos Muy bien Primera ronda estupenda Lo hemos hecho Que te pasas de bien Sí, sí Vamos Lo hemos machacado Ahora meteme de un modo Que no veas ¿Qué pasa, señor cangrejo? Creo que tiene un problemilla Para seguir avanzando Ya aprendí a dar la vuelta Muy bien Yo diría que Para este enfrentamiento Es un buen momento De usar un asco Creo que no va a ser Margastarla para nada Vamos a ver ¡Round 2! ¡Vamos! Tienes nada que hacer Tío de la porra No me quedan granadas Tienes que matarlo Honestamente esta vez De verdad ¡Vamos! Vamos, tío de la porra Ven a pelear Antes de que venga tu compañero Rápido, por favor No quiero pelear Con los dos a la vez Sí me gusta Corriendo Muy bien Parece que sí Que vamos a pelear Con los dos a la vez Esto me parece Un poco cheto, eh Nos curamos Ya podrían darse entre ellos O algo Oh, qué tramposo Usando hechizos En mitad del combate Aprovechando tu ventaja numérica Eso por usar hechizos Ahora solo quedamos tú y yo Tío de la espada curva ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Me vas a poder dar vueltas Como un loco No me impresionas Una jodida guadaña Me cago en tu espada curva Tal vez no Tal vez no me cague En su espada curva Joder Joder Mafagar muere Ese combo está un poco cheto Voy a curarme No quiero arriesgarlo Au Estás equivocado Mayo Chaval, soy el puto amo Espadón del exilio Y Gran garrote Querían ginearme entre dos Y no han podido Soy la fucking muerte Mejor que dos guerreros Eh, por aquí hay una escalerita Vamos a ver qué hay De momento Parece que nada Pero oigo enemigos Ajá Aquí estaba Joder Con el enemigo este mierda Me está dando mucho el follón Ahí hay otro Venga usted para acá Ya veo lo que queréis hacer No contáis Es que puedo empujar a este hacia abajo Y joderos la táctica Y empujarme yo hacia abajo Y matarlo de un golpe aéreo Súper épico Estaba todo planeado Supongo de primera izquierda Porque Si venimos de allí Por aquí habrá Habrá ¿Veis? Hay objetos que no tenemos Podemos gitanear Hay dos caballeros gitaneables aquí Voy a gitanear primero a este What the fuck No ha sido súper cheto Le he hecho un doble golpe cayendo Qué chetada Ah, pero si por aquí he estado ¿Por qué no he cogido toda esta mierda? Soy imbécil ¿Se creen que voy a ir a coger ese objeto Para que se me puedan tirar encima con los palos? Pues estáis muy equivocados Eso no os va a pasar Vais a ir cayendo poco a poco Y vais a morir ¿Veis? Lo que pasa Lo he dicho Vale, tal vez tú me des un golpe Pero ya está Wow, fragmento de estos Toma ya Allí hay una marca oscura en el suelo Estoy tentado a darle ¿Qué decís chicos? ¿Debería? ¿Tocar señal de invocación? ¿Invocar este espectro? No sé, es lila No sé si lila es bueno ¡Payolo! No, era malo Era malo ¿Cómo no va a ser malo? Todo en este juego es malo Vas a palmar Caballero sagrado ¡Joder! Lo que quita ¡Venga ya! ¿Llevas chetos o qué mierda te pasa? ¡Y se curan mis narices! Técnicamente yo me he curado en sus narices también Así que ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Ahora estás en modo cheto o algo? Y se vuelve a curar en mis narices Es algo que no aprecio Que te estés curando en mis narices Todo el puñetero rato Casi me hace parry ¡Muerte noob! Aquí está Ya sabéis chicos Solucionar a todos los juegos Y a todas las cosas en la vida Encontrar un agujero Donde meterte Vale Debemos de matar al de la campana corriendo Para que no despierta a los demás ¡Muere campana! Aún así Hay alguno que otro despierto Pero ahora vas a palpar Pues estoy despertando ya todos igualmente No pasa nada ¡Pobre culo! ¡Oh sí! Guadaña por el culo Imaginarse como tiene que ser Que te metan una guadaña así De lado Por el culo Tiene que ser No se la mete ni con la hoja Que eso entraría hasta más suave Se la mete Directamente así de lado Por el culo Es En plan Violación Anal Guadañil Tremenda Por este camino Creo que no hemos echado No Sin duda No hemos echado Que habrá por aquí Unas escaleras hacia arriba Y... ¿No hay nada? ¡Oh! ¡Hola señor! ¿Qué tal? Oh no, madre mía Esto va a ser otro de esos Que se alarga Lo voy a cortar ¿Qué quieres? Oh, muy bien Por culpa de ese pavo Ahora todo el mundo sabe Que estoy aquí Estupendo Maravilloso Nada más bajar ahí Me van a gitanear Muy bien Pues nada Tendré que empezar Yo siendo el más gitano Oh, vale Eso era una flecha gorda Vamos a acabar con los enemigos de aquí Antes de avanzar Y... Muerte para ti He dicho para él No para mí, joder ¿Estáis... ¿Estáis sordos? Joder Cada vez salen más ¿Que tenéis a una tía Pariendo ahí en la esquina ¿O qué? Efectivamente Niebla Y vos ¡Ah! ¡Que te piras! ¿Eh, valiente? Y... Y tiras cristales ¿Y dónde estás? Vale, allí Todavía no sé ni cómo pega Solamente sé que tira cristales Un poco más Ya le hemos quitado la mitad de vida Y todavía no ha hecho nada Ahí está Vas a palmar No sé si lo sabes Si dejas de abrazar la bolita Y haces... Empiezas a hacer algo A lo mejor Te salves Cada vez hay más cristales Es lo único que veo Oh, vale Oh, vale Que se multiplica Ahora esto empieza a convertirse Se empieza a poner algo más serio Necesito curarme Curarme, curarme, curarme Vale, bien Último Estus ¿Eres tú? No Es el que tira cosas lilas Es aquel Cúrate, 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 cúrate No Lo teníamos Muy bien, cabrón Segundo intento Esta vez vas a palmar Ah, vale Ahora tienes una espada ¿Dónde te has sacado del culo? Pedazo de gay ¿Dónde están mis almas? Tienen que estar mis almas Por algún lado Hola ¿Por qué están aquí mis almas? Si yo me he muerto en el quinto pijo Au, au Ahora va a resultar que sabe pelear y todo Muy bien Vamos a ver dónde aparece Ahí aparece Y ahora empieza la metamorfosis Todo a copiarse Por ahí Y por todos lados Vale Los azules no Los azules son caca Él es el que dispara lila El más gay de todos Busca el gay de Busca el gay de Este es el gay Lo tenemos hecho esta vez, chicos Lo tenemos hecho Me voy a tomar un asco Solo para asegurarlo Por suerte las copias mueren de un golpe Tú déjate de la espada Eres un sabio Los sabios no usan espadas Tomamos otro Estus ¿Dónde coño está? Vale Es aquel Es aquel Esto es como el ¿Quién es quién? Versión Dark Souls Me estaba curando No sé cómo me ha matado dos veces este bincho ya Pero bueno Esperemos que no haya una tercera Joder, con el cristalito Cómo se acerca Casi ha habido una tercera Nada más decirlo Si te acerca el cristalito ese por la espalda El mariquito Hoy cristalito se ha ido Es un sabio de mierda Y lo sabe Debes de morir como tal Una vez que vas a palmar Eso es mitad de vida Yo diría que no es mitad de vida Eso sí que es mitad de vida Eres tú No sabía Sabía que eras tú desde el principio Haciendo así En verdad es más fácil Solo tienes que encontrarlo de primeras Pero eso es lo difícil Eres tú Estoy seguro O sea, vale Soy la hostia No me falla mi instinto Lo encuentro de primeras Es que llora Llora la hostia Jugando al quién es quién No sé si lo sabéis MLG, bro De quién es quién aquí mismo Ah, pues no Este no era Este no era Me van a caer cosas del cielo enseguida Eres tú Y esta vez vas a palmar Palma Palma Yo no, yo no Palmas tú Palmas tú, chaval No te confundas A ver Hay que ser alguien de este lado Vas a ser Sí que ser Sí que ser Muere No tiene vida Si no tiene vida ¿A dónde se ha ido sin vida? Eres tú Eres tú, malfuga Alaluño F*** Sabio Me han matado dos veces Este bicho Si es facilísimo Fácil Este juego es fácil Square establecida Motherfuckers Muy bien Espero que hayáis disfrutado Ya sabéis Siempre lo hacemos hasta el boss Vamos a dejarlo aquí por esta vez Y nos vemos En el próximo episodio de Dark Souls O lo que queráis ver de mi canal No olvidéis comentar Y hasta la próxima Soy de la muerte ¡Gracias!